Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste a desear y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supo qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Como un perro perdido Ya no soporto estar así Un día estás y al otro no Como un ladrón que te espía Así parezco sol Estoy muriendo de celos Y te parece poco Me estoy muriendo de celos Cuando estás con otro No quiero ser Soy el que sufre por tu amor El que piensa en ti de honor Y quisiera convencerte Soy quien desea comprensión Quien te pide el honor Que me enseñes a quererte Sí Dime contigo ahora Que el mundo es de los dos Volaremos muy alto Hasta llegar al sol Las calles serán nubes Un lugar ríe el amor Nuestra casa la luna Y tú me paras con esta traición Si te vas Si te vas Si te vas Con otro No recomiendo vida Esta decisión Si cuando dije Amarte Dí la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro Siempre serás Mi amarte Pero no mi mujer Siempre serás La otra La otra La otra Que entre el mundo Y la gente Te tendrás que esconder Siempre serás La otra 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 La luna se refleja en el río Como el amor mío Como el amor mío Girando toda la luna Y iluminando Tu amor y el mío Tu amor y el mío Tu cuerpo es una abeja reina Que por la cintura Lleve el aguijón Y tus cabellos se asemejan A los cortajes De la lluvia Que va a un gran río Como el amor mío A mi pueblo A mi pueblo A mi pueblo Deprimido Piensa ya Que la vida se te da Lo que quieras Lo que tú quieras lograr Busca el lado positivo De las cosas Hay que recordar Que el sol La sola Que al día Al futuro Nadie lo puede alcanzar Y por eso Trato de no relegar Quiero contagiar Quiero contagiar Mi alegría A mi pueblo A mi pueblo Te volaste de mis besos Por ti lloro Igual que un niño Tú jugabas con mis sueños Te creaste en mi cariño Me ha traicionado De mis besos Tú que has volado Por ti lloro Falso cariño Que lloro Igual que un niño Dímelo Allí encontrar Nuestros cuerpos Salidos Mi amor Allí, allí También se volará Así En el paraíso Que yo hice para ti En el paraíso Mi amor Te agradaré En el paraíso Yo te agradaré Serás una vieja Tú La vieja más bella En el paraíso Te agradaré Con dicha felicidad Porque sufro No sin iría Santa, Santa, Santa Marina Santa, Santa, Santa Marina Santa, Santa, Santa Marina ¡Saa! Santa, Santa, Santa Marina El contrato del trabajo No te encuentro nunca en casa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando voy a la cocina No hay presencia de comida ¿Qué te pasa? Y si busco rojo alguna Ella brilla por su ausencia Quiero, quiero mi amorcito Quiero mi amorcito No sé qué te pasa No sé qué te pasa